Soltar, soltarte de las manos y cortar Soltar, soltarte de las manos y cortar Soltar, soltarte de las manos y cortar Que solo el tiempo sabe la verdad Que lo que pudo ser ya no cortar Soltar, soltarte de las manos y cortar Soltarte de las manos y cortar Soltar, 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 soltarte de las manos y cortar ¡Gracias!